¿Qué onda gente? Sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes al inicio de un nuevo vlog aquí en mi canal Probablemente no sepan y la verdad no habría razón por la cual deberían saberlo o les interesaría Pero este domingo, domingo 1 de septiembre, es mi cumpleaños número 18 Y acaba de llegar un paquete que creo es para mí, de mi wishlist La puse en mi cuenta personal así nada más con puro choro con mis amigos Y creo que es para mí, entonces la voy a estar abriendo en cámara con ustedes Voy a ver primero si hay una notita, es un libro, pero no hay ninguna nota Pero bueno, pues vamos a ver qué es ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No lo puedo creer! Estoy en shock Es Vincent and Theo por Deborah Hellingman Este es un autor, una biografía de los hermanos Van Gogh Es hermoso Si no estaban enterados, Van Gogh es mi pintor favorito De hecho tenía un póster de Van Gogh aquí, pero se cayó Y permítanme, tengo literal una taza de la noche estrellada Y un peluche de Van Gogh Este, desde que salió este libro lo quiero leer Y no lo esperaba, o sea, estoy como... Anunanado Aparte el libro es bellísimo, es bellísimo Y no tiene ninguna, ninguna notita Voy a preguntar quién me lo mandó Pero... Voy a llorar El libro que acabo de terminar de leer es Mi mención, Hugo Cabré por Brian Selznick Y este lo saqué de la biblioteca de mi escuela Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Este ya es de mis libros favoritos Este es como la historia perfecta que yo leería todos los años de Navidad Y es la historia perfecta que yo quiero que mis hijos leen algún día, ¿saben? Este es un libro que nos cuenta la historia de Hugo Cabré Este chico que vive en 1939 Y trabaja, digamos, en una estación de trenes Como el que arregla y el que está encargado de los relojes Porque su tío, antes de que desapareciera, pues le enseñó a hacer esas cosas Y él junto con su papá, antes de que su papá muriera Estaban arreglando este automata Y pues Hugo ha tenido como el propósito, desde que su papá falleció En terminar esto y en descubrir cuál era este misterio que atrajo tanto a su papá Y que literalmente se convirtió en la vida completa de ambos No sé muy bien qué más contarles de este libro Pero es una belleza, es una belleza Este es una madresota Pero lo que pasa es que son mitad ilustraciones y mitad texto O sea, el texto que tiene este libro es mínimo Como pueden ver, se los voy a mostrar mejor de otra manera Aquí está el libro Por ejemplo, tenemos poco texto Pero en general, lo mayor que tiene el libro son ilustraciones Que también son hechas por Brian Selznick Y son una pasada, o sea, la verdad El como producto que es la invención de un cabre es increíble Y pues estoy muy triste porque quiero este libro ya en mi vida Lo quiero en mi librero, lo quiero en mi colección Pero está muy caro y por lo que yo tengo entendido SM ya quebró o está nada de quebrar Entonces pues va a ser ahora el doble de complicado conseguirlo en español Y en inglés también está bastante caro Entonces yo creo que me voy a esperar a ver si en algún momento lo yo encontré en oferta O si convenzo a los de la biblioteca que me lo regalen Porque nadie lo ha leído Estoy enamorado Por favor, vayan a leerle y menciono un cabre ¿Qué onda? Ayer en la noche ya no les hice ningún update Porque la neta andaba un poquito cansado Entonces decidí dejarlo por el día Pero hoy les voy a comentar que ya estoy leyendo un nuevo libro Y estoy leyendo Welcome to Kemp's Leader por R. L. Stein Este es el señor que ha escrito todos los libros de Goosebumps Bueno, he escrito porque está el rumor de que he usado un Ghost Rider Para escribir como la mitad de lo que salía, ¿no? Pero bueno Este lo compré en el vlog pasado Si no lo han visto, se los voy a dejar en el link de la i Y este en esencia es el libro número 9 En, digamos, en la serie Horrorland del mundo Goosebumps Y este sigue a este chico que se llama Bull Que va a un campamento de verano Pero está el rumor de que ese campamento literalmente está como infestado de serpientes Y que hay una mega archi increíble Tipo Anaconda en el lago y que se come a los niños Entonces está muy entretenido Estoy viviendo mi mejor vida leyendo este libro Y ahorita voy a esperar a que mi mamá termine de hacer unas cosas Estoy en el coche Así que me lo voy a terminar Voy a la página 45 de 130 No sé si se alcanza a ver Pero es una madrecita súper chiquita Entonces lo voy a terminar ahorita Y empecé a escuchar el audiolibro de The Art of Racing in the Rain por Gareth Stein Creo que se llama el autor Este es el libro de la película que acaba de salir Que se llama Mi Amigo Enzo Y de hecho ayer fui a ver la película Y me gustó muchísimo Entonces me metí script Para ver si de puro churro tenía en el audiolibro Porque hace mucho que no escucho uno Y lo vi y dije Pues vamos a empezarlo He escuchado dos capítulos O sea no llevo absolutamente nada Mi plan de hoy era avanzar mucho en el Pero olvidé mis audífonos en casa Entonces no se va a poder Pero ese va a ser el audiolibro que voy a estar escuchando A lo largo de la semana Espero terminarlo antes de que acabe agosto Es un audiolibro bastante chiquito Son seis horas Y como lo escucho a doble velocidad Son tres en esencia Hoy entro a la escuela hasta la una de la tarde Entonces ahorita que mi mamá termine de hacer esas cosas Voy a ir a desayunar Y luego voy a ir a la escuela Dios mío Dios mío Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Esto está interesante Perdón por el reflejo Pero literal Esta primera mitad Es lo del campamento Y esta segunda mitad Es lo del parque de diversiones O sea Lo que consiste esta serie es Está el parque que se llama Horrorland Que es donde están todos los monstruos y la ferrada Y esta historia La del parque Si se sigue A lo largo de todos los libros En la primera mitad No, esto es independiente Pero cuando ya empieza lo de Enter Horrorland Ya es conectado con Los otros libros de la serie Y este como pueden ver Es el nueve Entonces al inicio de aquí Te hace una pequeña recapitulación De lo que ha pasado En digamos En la sección de Horrorland Te dicen No, pues niños han desaparecido La fregada Y luego te dice Boon Dixon continues the story Que es el protagonista de este No sé qué hacer O sea, no sé si leerlo Yo creo que sí O sea, vale madres Y en Gandhi Venden un paquete Bueno, venden dos paquetes De Goosebumps Los vi la vez pasada Que traen 10 libros Y la neta No está tan caro O sea, hay un paquete Que trae los 10 primeros libros De Horrorland Y hay un paquete Que trae 10 libros En general de Goosebumps Voy a hacer que me los compren Mis papás ¿Qué onda? Hace mucho que no les hago Ningún update Desde ayer en la mañana Así que dispensen De verdad No era mi intención Pero con el día estaba un poco complicado Por el momento les cuento Que he escuchado Más de la mitad Del libro The Art of Racing in the Rain Creo que se llama Y todo lo escuché El día de hoy Creo que ya llevo Como un 65% O sea, lo estoy escuchando Más que nada Porque vi la película Y la película me gustó Entonces dije Ya pues vamos a escuchar La del libro Porque está en script Y honestamente Me gusta más la película O sea, yo siento Que esas son las historias Que mejor funcionan Como película Además La historia es bastante similar A la de La razón de estar contigo Y personalmente Me gusta más La trama Y el desarrollo Que tiene Esa que esta Pero aún así Lo estoy disfrutando Y planeo terminarlo Más tardar mañana El día de mañana Ahorita que salió La conversación Va a ser Muy intenso Porque me voy a tatuar Me voy a hacer Un tatuaje Por mis 18 años Y pues Se los voy a mostrar Estoy muriendo de miedo Siento que me va a doler Un madrero Pero estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Por hacerlo Me lo llevo queriendo hacer Ya tres Dos años Y por fin Me dieron permiso Y digamos Ya estoy en edad De hacerlo Entonces Ya quiero que lo vean ¿Qué onda gente? Después de 500 mil 740 años He grabado La parte Final Final de un video Que cuando esté saliendo Este vlog Ustedes ya lo habrán visto Fue mi video De vlog Reseña Y teorías Del príncipe del sol Se los voy a estar Dejando en la i Estoy cansadísimo Hablé por 30 minutos Y de por sí Ya el video Ya editado Con el que llevo Llevo a 20 Entonces voy a ver Cómo lo hago Para dejarlo Lo más corto posible Estoy ya cansado Pero ya estoy feliz De haber terminado De grabar el video Ahorita me voy a poner A editarlo Para lo más probable Subirlo mañana Porque ya lo tengo Que subir Lo quiero subir Antes de que salga El segundo libro Antes de que se anuncie La portada y todo Para digamos Agarrar una buena Estrategia de marketing ¿Saben? Entonces ahorita Voy a esperar A que se terminen De exportar Los videos De mi tarjeta SD A mi computadora Y me voy a poner A editar Tengo que hacer También la portada Del video I'm not excited About it Pero ya Es un momento De hacerlo Entonces ahorita Que no tengo tarea No he empezado El libro nuevo Ya he leído Bastante este mes Estoy muy feliz De haberlo hecho Creo que no les dije Pero ya terminé Welcome to Camps Leader Por R.L.Stein Estoy enamorado Quiero leer de verdad Todos los libros De Goosebumps O sea son como Los libros perfectos Para leer en un rato Son los libros Más entretenidos De la vida Y son de esos Que te sirven como Para leer Entre libro y libro Que fue básicamente Para lo cual usé este Ya también escribí Todas mis reseñas Que estaba atrasada De Goodreads Entonces voy A todo dar Con este mundo De la literatura Voy a ponerme A editar el video Y los veo en un rato Buenos días Ayer si edité Todo mi video De Cloud Pero hay unos problemas Con mi computadora Porque ya no tengo espacio Entonces estaba subiendo Todo a la nube Y se está tardando mucho Pero ya ahorita Estoy exportando el video Para subirlo Y dejarlo programado Para el sábado Y les voy a comentar Que ya empecé Excuse me Que ya empecé a leer Vincent and Theo Por Deborah Heilman Este no era el libro Que tenía plena Empezar ahorita Pero lo vi Y dije Vamos a darle una oportunidad Y lo estoy leyendo Súper rápido Ya voy por ahí No sé si se alcanza a ver Es la página 81 capítulo 23 Y lo que me gusta De este libro Es que son capítulos Súper cortitos O sea Por el hecho de que Es una biografía Siento que pues Textualmente Así No hay como Una fuente de información Que sea exactamente Lo que hacían Vincent y Theo Cuando vivían Mucho de esto Está basado en Las cartas Que se escribían mutuamente Por lo que tengo entendido No he leído Como la carta Del autor Hasta el final Pero por el momento Lo estoy disfrutando bastante Ahorita voy a leer una parte Cuando Vincent Tiene 23 años Y acaba de pasar Una parte Que me hizo enojar bastante Y es de que pues Ya es como Conocido Que Vincent Tenía depresión Y pues obviamente En los tiempos Donde vivía Que en 1870 1880 No había El medicamento necesario No había los tratamientos Para ayudar a gente Y pues es muy claro Que Vincent Está experimentando esto Y que le está pasando Muy mal Y que tiene Bastantes Cosas Y que tiene Digamos Bastantes situaciones Que le afectan Y que no hay manera De cómo ayudarlo Pero sus papás Creen que literalmente Nada más lo está haciendo De pedo Aquí marque que dice De que es Este se quejan Contra algo que su hermano Diciendo que Vincent Adamos es excéntrico Y que es raro Y que debería estar Trabajando mejor Y que debería estar Más normal Y que debería estar Más agradecido Cuando en realidad Es porque Vincent Estaba mal O sea estaba pasando Por una situación Muy complicada Y no tenía Nadie con quien ayudarlo Porque vivía En un lado diferente No existían Digamos Medicinas Que lo ayudaran Digamos A sobrellevar eso Y mucho menos No había tratamientos Que le dijeran Ah tienes depresión Ah tienes esto Eso Me parece muy triste Y además La figura de Van Gogh Siempre me ha parecido Como también Bastante Triste Que Cuando vivió Nadie 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 Apreció Todo lo que hizo Y en el momento En el que se murió Sus pinturas Explotaron Yo ahora es un pintor Súper reconocido Pero que cuando a él vivía Nunca se le dio eso Estoy enojado Pero me está gustando Mucho este libro Se está yendo Súper rápido Y eso que es Bastante gordito Plano termina Lo que no me está gustando Bastante Estoy usando mi separador De la noche estrellada Mientras leo este libro Y pues si Me tengo que arreglar ya Porque mi sete del tatuaje Es en dos horas Y tengo que prepararme Mentalmente para esto Me voy a bañar Me voy a arreglar Voy a ver si ya se terminó De exportar el video De Cloud Y a vivir mi vida Señoras y señores Según esto Ahora No de Cloud El príncipe del sol What the fuck Sientes Bien ¿Te duele? No Ok ¿Te duele? Ja No ¿Te duele? La noche ¿Te duele? Liz sea Ch controlled Y Te voy a dar uno Ya güey Solamente vengo a hacerles un update rápido Como vieron pues estaba en el Tattoo Parlor Y ya salí con mi tatuaje Ya soy expresidiario Es este, como pueden ver Me dice un cerillo Les explicaré por qué me lo hice Pero me da un poco de pereza Y quiero evitar la fatiga Siendo honestos Se lo copió Jonsi El día de los cumpleaños de mi papá Pues mi papá tiene su evento Su reunión, su fiesta, su peda Si ustedes le quieren llamar así Aquí en la casa Entonces dije Vanessa Si no conocen by the way Vanessa es mi mejor amiga Ella sale en un vlog De viejito Y no va a salir en otro video Porque no quiere Se le abre Pero pues vamos a estar Todo el día aquí Entonces lo más probable Es que ya no lea absolutamente nada Por el resto del día Les mencioné en la mañana Que estaba leyendo el de Van Gogh Y ayer escuché más De el audiolibro De The Art of Racing in the Rain Solamente que todavía no lo termino Mi plan era terminarlo Este día Entre hoy y mañana Pero No se va a poder ¿Qué? Me duele un poco el tatuaje Sí porque Pues Lo tengo como Alzadito todavía Eso está como un poquito irritado Pero ya tengo la pombada especial Para esto ¿Les quieres decir algo A la audiencia Vanessa? Borran Y cuentan Voy a dejar eso No No lo voy a quitar Ok Quítalo No lo voy a quitar No por favor Buenos días gente Ahorita como pueden ver Estoy en el baño Se está aprendiendo la regadera Porque me tengo que arreglar Porque tengo un compromiso El día de hoy Es como Comida Por mi cumpleaños Entonces Me tengo que arreglar Porque los invitados Llevan como Una hora Hora y media Entonces Tengo que producirme Como les mencioné No he leído absolutamente nada Ay 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 No he leído nada Porque pues también Vanesa aquí conmigo Pero El lunes Sin falta voy a terminar El audiolibro De The Art of President and the Rain Eso ya es un hecho Voy a leer Hoy en la noche Voy a tratar de leer Hasta la mitad De Vincent and Theo Y mañana Que es mi mero 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 Día de cumpleaños Estoy pensando Que quiero ir a ciertas Librerías De la ciudad de México Unas que nunca he ido Me gustaría ir a un escape room No sé Pues aún estoy como Decidiendo Que es lo que quiero hacer El mero día Pero tengo como Un Digamos Tipo plan En mi cabeza Para Como de lo que quiero hacer Me voy a producir Y pues Que no para la fiesta Como dice mi gran estimado Pitbull Por fin Ya estoy Solo O sea Ya se acabó El compromiso Y todo Y pues les voy a hacer Como un update En general De que ha sucedido He estado leyendo Más de Vincent and Theo Y ya voy en la página 128 Que es más o menos Como un cuarto Del libro Y está encantando O sea de verdad Yo creo que mi aspecto Favorito del libro Es el hecho De que los capítulos Son extremadamente cortos Por ejemplo Aquí está el capítulo 37 Que es el que estoy leyendo Y literalmente son Tres páginas Normalmente los capítulos Así de cortos Hacen que lea muchísimo Más rápido Y siento que son Bastante concisos Para lo que te está contando Lo estoy disfrutando muchísimo O sea de verdad Estoy enamorándome Cada vez más de Van Gogh Y acabo de leer una frase Que es muy Muy triste Y siento que resume Perfectamente bien La figura de Van Gogh Es en el capítulo 35 Y se está hablando acerca De que Vincent Había vendido ciertos dibujos Que había hecho Por unas cuantas monedas Porque necesitaba para comer Y dice La carrera de pintor de Vincent Había comenzado Pero él no lo sabía Nadie lo sabía Eso es una mentada de madre Si te pones a pensarlo El hecho de que Literalmente Nadie apreció su arte Nadie apreció su trabajo Hasta el día que se murió Me sigue sorprendiendo eso Me sigue pareciendo Algo completamente increíble O sea de verdad No me lo puedo creer Que este señor Que ahora Es aclamado mundialmente Y lo conocemos Por obras como La noche estrellada Esta maravillosidad O de otras obras Aclamadas como Los girasoles Y no sé como Se llama esta obra En español Pero es Creo que Los cerezos Me sigue sorprendiendo eso Entonces Estoy disfrutando mucho El libro Y lo definitivamente Pero no termino pronto Igualmente Hoy me regalaron Esta belleza Y es el Funko De Spiderman Con su traje Hecho en casa De Spiderman Homecoming Como sabrán Estoy obsesionado Con el nuevo Spiderman Con Spiderman Far Home Home Y toda la fregada Entonces dos cosas Uno Este Funko Es de mis Funkos favoritos Ya lo tengo aquí En mi libro En uno de mis estantes favoritos Y número dos Las noticias de Sony Y Marvel Me destruyeron por completo Pero no vamos a meternos En este tema El día de hoy Porque tengo bastante que decir ¿Qué onda gente? Me estoy arreglando Ya oficialmente Hoy 1 de septiembre Tengo 18 años ¿Qué hora es? Son como las 10.54 de la mañana Así que si tomamos En consideración La hora en la que nací Llevo Una hora y media Dos malo mucho Siendo legal Ya estoy viviendo La vida de 18 años Y pues aquí andamos Ahorita Vanessa Va a volver a venir Vanessa Repite Es mi mejor amiga Ya la conoce Ya ustedes saben quién es Vamos a ir a desayunar A uno de mis restaurantes favoritos Y luego voy a obligar A que me lleven Como 500 mil librerías Cosas que estoy emocionado Por haber cumplido 18 De verdad No saben cuánto tiempo Llevo esperando Poder ir a los casinos Me urge entrar a un casino Y nunca he entrado Voy a poder este Pues hacer más cosas Ya voy a poder Fin poder sacar mi licencia Para que me presten más el coche Mi cita para la identificación oficial La INE Aquí en México La tengo El martes Entonces ya O sea Varios de mis amigos Esperaron a sacarle Y yo como Hell no En cuanto pueda La voy a sacar Eso es lo que ha sucedido Por el momento Estoy emocionado Si me han felicitado Ya varios de mis amigos Que pedo De que me manché la playera Ay no Estoy como No sé Estoy disfrutando bastante El día por el momento Estoy feliz Estoy a gusto Mira que no Ha pasado más de un día Desde el último Ovid que les hice Y la verdad Perdón No sé qué decirles Más que nada Ayer que fue mi cumpleaños Pues decidí Como llevármelo más tranquilo Nada más pasar el rato Con mi familia Con mi mejor amiga Sin preocuparme de nada Perdón de antemano Si escucharon los ruidos Desde que está Lola No sé si se alcanza A ver mi perita Ahí atrás durmiendo She's beauty She's grace She's miss United States Así que disculpen Si está haciendo ruidos Mientras duerme Lo que les vengo a decir Es ya para cerrar este vlog Les voy a mostrar Los únicos dos libros Que he recibido de cumpleaños Y uno me lo compré yo No sé por qué Pero a la gente No le gusta regalarme libros Y yo estoy como Por Pero bueno No me quejo El primero que les voy a mostrar Este fue el que me lo regaló Mi hermana Y es La canción del lobo A wolf song Por T.J. Plune Este es el primer libro En una serie de cuatro libros Que es De lo más popular Que ha habido últimamente Podría atreverme a decir Que la canción del lobo Es el libro más hypeado De todo Bookstagram México En este 2019 De verdad es increíble La cantidad de gente Que lo ha leído La cantidad de gente Que me lo ha recomendado Y la cantidad de gente Que lo ha amado Y pues Quiero pertenecer a ese fandom Este libro tiene todo el potencial Para gustarme Es No sé de qué trata En general O sea Sí que es Angst Del que duele Sé que lo voy a disfrutar Hasta cierto punto De verdad Le tengo muchísimas ganas Ya lo quiero leer Va a ser de mis próximas lecturas Muero por ya descubrir Esta historia Y el otro libro Que conseguí Lo pagué yo Y es What if it's us Yo ya he leído A ambos De estos autores Becky Albert Arley A mí no me gustó Y Adam Silvera Sí Entonces dije ¿Saben qué? Vamos a darle Una oportunidad A este nene Por lo que tengo entendido Es decir que Estos dos chicos Arthur y Ben Se conocen Cuando Ben Está regresándole las cosas A su ex novio Por paquetería Después de que terminaron Tienen su momento Muy cute Y pues Un romance Sucede entre ellos dos He escuchado críticas Muy 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 mixtas De este libro O sea Hay gente que lo ama Por completo Alec Te estoy viendo a ti Y hay gente que lo odia Por completo Entonces No he visto tantos Que estén Como a mediados Entonces No sé muy bien Qué esperarme de este libro Probablemente este sea De mis próximas Próximas lecturas Y quiero ver De qué trata todo Este libro Tiene todos los elementos Para lo que me guste Es un contemporáneo Está sin todo Nueva York Tiene referencias A Hamilton Y por lo que tengo entendido O al menos Alec me estaba corrigiendo Yo dije Ah esto puede ser como Una comedia romántica No tanto como comedia Sino de ese tipo de películas Pero me dijo You crazy motherfucker Que no Que él no estaba Que estaba mal Y eso pues son los únicos Dos libros que conseguí Un update rápido de mi lectura Este sigo leyendo Vincent Dantillo Y ya me tengo que proponer Terminar este libro Voy bastante bien La verdad Y ya estoy en nada De terminar The art of racing in the rain Por Garrett Stain Creo que si se llama el autor Y yo creo que eso sería todo Por el blog de hoy La canción que les voy a recomendar Va a ser una Que pues tengo que hacerlo Si o si Va a ser una del nuevo álbum De Taylor Swift Claramente Les voy a estar recomendando Mi favorita personalmente En este punto A 2 de septiembre Al 2019 Y esa es I forgot that you existed I forgot that you existed Taylor Swift canta como nadie Taylor Swift es de mis cantantes Y artistas completas favoritas Y estoy muy emocionada De que por fin tenemos Un nuevo disco de ella Por mi parte Eso ha sido todo Espero les haya gustado este video Si no se han suscrito a mi canal Están solamente un clic De distancia Si ya no se está aquí o acá Y si se puede que os haya interesado Pícale a la campanita Para que les notifiquen Cada vez que subo un video nuevo Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram Y Goodreads Todos esos links Van a estar acá abajo En la descripción Por si me quieren seguir En otra plataforma Que no sea YouTube Mi nombre es Fernando Regálenme libros Porque mi familia no lo hace Y nos vemos en un próximo video Bye